hostia guapo tío mira y con si está huyado esto aquí donde va a salir los bichos a ver aquí donde va a salir los bichos a ver hay que arreglarlo menos que lo arreglarán ahora ya rápido no se meterán mucho tiempo nada ayuda a seguir el bosque me gusta es aquí a pum y lo mates coño con un chiquito sea un voz chiquitito o algo así antes que salga estén dando clita y lo mates para un golpe papapapapa y ni de coña bueno es el tío este es el tío de la espada que dice like bicho bicho de la luz vale 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 este el mismo tipo este es el pp tú curas pero cuando era buenamente pero aquí era cuando era buena gente cuando no estaba pues no estaba rayo a la oscuridad que pasó malica que de que ya salió bichop ya salió ya la senda de la señora cosplay la cosplayer y estos son pues random por ahí van dios por ahí estaría buen con un puesto de voz a la ballena sabes volver un personaje grandísimo y es una locura que la ballena esa estaba muy grandísimo la ballena de ser una locura pero a ver junte también no podemos decir que es el personaje más fuerte es verdad que el tío ese está fuerte pero acuérdate que en la última temporada ser un personaje fuertes los que le hicieron eso a ren que reventaron a todos dios esos dos estaban repotentes también la chiquitita que nunca moría la bruja de la pereza creo que era había muchísima gente buena en esa temporada ya te digo que no puede ser quien sea el más fuerte nada está es de verdad que bastante duro si está bastante duro pero salieron nuevos personajes en la última temporada que te dejaron con la boca abierta sabes bueno de los malos te dejaron con la boca abierta y tú en plan que cojones cuando con esta gente light bishop y el bicho el bicho ahora el bicho que hace un todo el bicho y todo el mundo anda todavía con el otorrinco eso lo que es el bicho dará 5 no no va al 5 va al 3 o puede que es 6 o 7 quien sabe ya que los ro de las los rolos aumentaron ojalá de 7 la verdad no va al 5 a ver 5 bro y dio 5 y acepto la previsión acepto la previsión Gracias por ver el video.